¡Hallan a tu radio bailación, caballero y amor! ¡Hallan a tu radio bailación, caballero y tal! Capias en cara de manzo que nadie se enamoré Si la vida te engranda, algo más lindo has de venir Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz De tus próximos amores no te olvides Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patrón Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patrón ¡Eso! ¡Adiós! Y esa palpita de todo el gobierno dijo ¡Hey! 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 Por si no te diste cuenta, hoy te quiero confesar Que aquí hace mucho tiempo, contigo empecé a soñar ¿Por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Poder cumplir con las cosas que te lo ven en su casa Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patrón Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a apartar ¡Vamos! Que te canta una canción Quien te quiera sin temores Porque la vida se vive en tus emociones Quien te canta una canción Que te quiera sin temores Porque la vida se vive en tus emociones Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a apartar Que te canta una canción Quien te quiera sin temores Porque la vida se vive en tus emociones Quien te quiera sin temores 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 Porque la vida se vive en tus emociones Un hombre caballeroso, aflito respetuoso, que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Pero si a quien te quiera sin temores Por que te quiera sin�, amdita una canción Que la vida se piiera sin temores Adiós